No se dice story time, se dice el chisme de caro sabroso te va a encantar. Hello everyone, yo soy Karolina y bienvenidos a mi canal. Oigan, yo en un video anterior había mencionado que quería ser actriz, yo luego quería estudiar teatro y después quería estudiar teatro musical. O sea, se volvió como a lo largo de los años una cosa diferente. Y hoy les voy a contar cuándo fui extra en una película. No es mucho, pero es trabajo honesto. Esto me pasó cuando tenía 15 años, hace como 7 u 8 años. Cuando mi mamá me fue a buscar de la escuela, íbamos hacia mi casa, pues escuchamos en la radio que iba a haber un casting. Y dije, esta es mi oportunidad, lo voy a hacer, tienes que llevarme a mamá. Y pues sí, me llevó al casting, no sé, unos días después. Hice el casting, pasé, vi mis datos, me tomaron una fotografía y me dijeron, te llamamos y dije, ok, está bien, y me fui. Llegamos a mi casa, dije, bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Y después de algunos días me llamaron y me dijeron, oye, somos del casting, te vamos a citar en tal lugar. Y yo así de, ay, no puedo porque tengo examen. Obviamente no se lo dije a la señorita, pero sí mencioné que no podía. Y me dijeron, bueno, está bien, te podemos llamar para otra ocasión. Dije, bueno, si está bien, gracias. Y bueno, pasó el examen, después de algunos días, otra vez me llaman y estaba en la escuela. Así que me salí del salón para contestar la llamada y me dijeron, somos del casting. Y dije, ay, qué emoción. Y me dijeron, te vamos a citar en tal lugar, en esta fecha y en esta hora. Y dije, ok, perfecto, los veo ahí, confirmadísimo. Me llamaron un día antes para, pues sí, confirmar bien, porque nos tenían como que transportar en una van. No, entonces para confirmar el lugar y yo dije, ok, sí, perfecto, nos vemos, pues mañana, ¿no? Creo que sí, era el siguiente día. Así que, pues todo pasó perfecto. Yo salí al siguiente día porque era, pues, entre semana de la prepa. Me fui a cambiar a mi casa, a comer súper rápido y ya, porque tenía que ir a donde me citaron, que era en un hotel, en la ciudad en la que vivo. Y realmente yo no le dije a nadie, o sea, casi nadie sabía, solo mis papás, yo creo que mi mejor amiga y ya, ¿no? Y de hecho, cuando me entró la llamada en la escuela, yo grité así como que de la emoción. Y todos se me quedaron viendo así como me estoy, ya está loca, ¿qué le pasa? Pero yo estaba muy feliz y pues nadie sabía por qué, pero bueno, sigamos. Llegó el día del casting y le dije a mi papás, me voy, no sé a qué hora vengo porque pues no me dijeron nada. Y aquí es como el paréntesis porque yo no sabía ni a qué iba exactamente, ni qué iba a ser, ni dónde iba a ser, ni tampoco cuántas horas iba a durar. Me llevaron al hotel en el que me citaron y me despedí de mis papás, me dijeron buena suerte, bye. Así que llegué, me anoté en una hojita y vi que había muchas personas. Pues nos subimos a la van, después un ratito, esperamos que lleguen todos. Nos subimos a la van, nos empezamos como a presentar porque pues teníamos que hacer equipo todos, ¿no? Y después empezamos a salir de la ciudad y yo así, ¿de a dónde vamos? Me dijeron, no, vamos aquí a un lugar cerquita, ¿por qué? Porque hay un muelle, bla, bla, bla. Así que llegamos al muelle, pues todo estaba al aire libre, o sea, había muchísimo viento, había muchísimas personas. Y dije, qué increíble, nunca había visto algo igual porque es una producción pues grande, no es como una cámara y ya, sino es una producción pues bastante, bastante grande. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue bajarnos de la van, esperar a que nos den indicaciones. La verdad es que esperamos como un rato parado sin hacer nada y ya estaba atardeciendo, eran como las 4 o 5 de la tarde y estaba atardeciendo y dije, bueno, ¿a qué hora va a ser esto? Y nada, empezamos como pues a conocernos, a platicar, empezamos como a comer los bocadillos que nos invitaron, los de la producción. Y después nos dijeron, bueno, vamos a cambiarlos, tu ropa la dejas aquí, no tienes que dar tu teléfono porque no se podía grabar. Y es como confidencial, ¿no? Dimos todas nuestras cosas y nos pasaron como al área en donde está todo el vestuario y a mí me dieron como un vestido y a todas las niñas igual. A los chicos les dieron como pues un pantalón y sombreros y cosas como de época porque esta película es pues no actual, ¿no? Es como pasado. Y ya, pasaron la verdad que varias horas, no entendíamos como por qué, pero dijimos, bueno, estamos aquí, así que hay que disfrutarlo. Y tampoco podíamos hacer como que mucho porque no teníamos el teléfono ni nada, cero comunicación porque a donde íbamos no había señal. Y era así como, ¿y ahora qué? Pero pues al pasar las horas del ratito empezamos a convivir todos. La verdad es que me acuerdo de varias personas, de sus nombres, ¿no? Pero de varias personas que me quedaron muy bien. Y lo disfruté, disfruté bastante. Después conforme pasó el tiempo, dijeron, bueno, vamos a maquillarlos y vamos a peinarlos. Recuerdo que tenía el cabello muy parecido, como lo tengo ahorita, pero más largo y más claro de las puntas. Y me empezaron a peinar y me dijeron las estilistas, ¿qué te hiciste en el cabello? ¿Por qué te lo pintaste? Y yo, bueno, oye, pues no sé, dímelo tú. Y bueno, empezamos a hablar con las chicas que nos estaban maquillando, que nos estaban peinando. Me maquillaron pues muy leve y me hicieron un peinado medio raro. Nunca me habían hecho uno así. Como recogido y un poco como así. No sé cómo decirlo, pero era como abombadito, ¿no? Y para esto ya eran como las 7 u 8 de la noche. Y yo así de, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y pues no nos decían nada, nos decían, sí, ya mero, ya van a llegar, ¿no? Los actores. ¿Por qué? Porque la toma era de noche. No creí que fuera tan de noche. Y bueno, siguieron pasando las horas, empezamos a hacer relajo, nos regañaron porque no podíamos hablar, porque estaban grabando. Y como en esos inter de que graban, de que corte, de que graban, de que corte, empezamos a ver qué pasaban los actores de la película. Y todos de, mira, ahí está él. Fue muy padre. Y esta película es de Jaime Camus. Y en una de esas, lo voy a emposar y todo así de, ¡ay, mira, ahí está él! Obviamente no era como, pues, la oportunidad de, mira, hay que tomarnos una foto. ¿Por qué? Porque no teníamos teléfono. Y sí, yo me tomé una fotografía al final de la grabación, o sea, ya cuando nos íbamos a ir. Pero si la encuentro, la voy a poner aquí por alguna parte. Después nos fueron acercando más hacia donde estaba la grabación. Obviamente era como de, se tienen que callar porque si no los van a regañar y los pueden sacar. Y si eso pasaba, pues era como, pero ese es tu día porque no íbamos a salir en nada, o sea, bye. Así que empezamos a ver, casi casi que sin palomitas, pero estábamos súper entretenidos todos. Viendo cómo grababan y los actores, en verdad, cómo se expresaban. Era como, uno gritaba y el otro le respondía y casi le pegaba y luego la pistola. Era un show que la parte que nosotros vimos realmente no salió. No sé por qué. Pero bueno, la parte que nosotros estábamos viendo nunca salió. Fue como diferente de la historia porque ya vi la película. Pero fue diferente de la historia. No general, sino esa parte. Pero nosotros súper bien. Estábamos viendo todo y pues empezó a llover. Dijeron, no, váyanse para donde está la sombra o donde está como, pues donde se pueden tapar, ¿no? Y como estaba lloviendo, empezó a hacer frío. Así que no teníamos ni siquiera con qué taparnos. Yo tenía un vestido abajo de la rodilla y eso era todo. Y era como tela, tela pues normal. No era como que cubría mucho y yo me estaba muriendo de frío. Después nos dijeron, ¿saben qué? Se va a alargar un poco la grabación por esto, esto y esto. Y la lluvia. Dijimos, bueno, está bien. Unas personas que fueron en la van conmigo, ya habían pasado y ya habían salido. Y ya estaban cambiados y todo. Y nosotros decimos, ya, ya queremos pasar, ¿a qué hora, no? Y ya eran como las 2 de la madrugada y ahora sí nos dijeron, van ustedes. Y yo así de, uuuh, todo va a ser increíble. Y sí, fue una experiencia súper padre, súper bonita, me encantó. Pero neta que es de respetar lo que hacen los actores. Es mucho trabajo. Independientemente de llegar temprano e irse tarde, es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es pasar hambre, pasar frío, pasar calor. Como cosas que no cualquier persona está acostumbrada. Eso pasé un día y yo terminé cansadísima. Pasamos todos los que quedaban a la grabación. Y pues nos fueron diciendo como qué más o menos íbamos a hacer. Y que se le era muy natural. A mí me pusieron con un muchacho que era mucho más grande que yo. Yo tenía 15 y él tenía como 25, 26. Y pues nada, nos dijeron, miren, ustedes van a solo caminar como por aquí. Que era como a la orilla del muelle. Y nos hicieron que subiera un barco. Y pues el barco estaba reconstruido. O sea, no era un barco de que mira, trajimos un barco y está nuevo. No, era un barco viejo y estaba reconstruido. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado para no lastimarnos, no caernos y no mojarnos, ¿no? Porque era agua. Entonces nos subimos o teníamos que subir al barco. Y eso lo grabamos como fácil, 17 veces aproximadamente. O sea, muchísimas veces lo grabamos. Y cada vez tenemos como que más ideas. Él me tenía que decir, mira eso. Y yo, ay sí, ¿no? Y era diferente, ¿no? Cada toma no se lee igual, la verdad. Pero tratábamos de meterle como algo, ¿no? Que se vea natural. Lo que tenía que hacer con este chico era caminar en la orilla, subir al barco y caminar hacia la proa. Eso es lo que tenía que hacer, que es leer natural. Que esté como un día en el campo. Literal eso tenía que hacer. Y después de todas las veces que grabamos, dijeron, bueno, queda. ¡Uh! Increíble, la verdad. Increíble experiencia. Y cuando terminamos de grabar, ya eran como las 4 o 5 de la madrugada. Y yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque mis papás me dijeron, nos avisas si llegas tarde. Y yo no tenía forma de cómo avisarles porque ni siquiera sabía en dónde estaba mi teléfono, ni quién se le había llevado. Ni nada de nada. Tampoco había como que señal para decirle a alguien, oye, apájame tu teléfono, le voy a enviar un mensaje a mis papás. Entonces no había forma de comunicar. De comunicar nada. Terminó la grabación. Nos dijeron, bueno, muchísimas gracias. Nos devuelven los vestuarios. Y sí, nos dieron nuestras cosas. Dijeron, bueno, cámbiense. Yendo regresando al vestuario, bla, bla, bla. Nos fuimos a cambiar. Nos pusimos como, pues, más ropa encima. Porque seguía haciendo mucho frío. Y devolvimos el vestuario. Salimos. Dijeron, bueno, todos los que vinieron de extras, por favor, alaban. Nos vamos. Ya eran casi las 6 de la mañana. Estaba por amanecer. Y los mensajes de mi mamá y de mi papá me empezaron a llegar. Uno tras de otro, uno tras de otro. Ya asustados. Y porque no sabían a dónde iba a estar. Ni con quién. Entonces le dije a mis papás, ¿saben qué? Ya estoy por llegar. Por favor, pueden ir por mí. Y pues sí, fueron por mí. Y pues estaban un poco asustados. Pero me dijeron, ok, ¿cómo te fue? Cuéntanos qué onda. Y al siguiente día me tenía que ir a levantar temprano. Porque tenía que ir al dentista. Después de, pues, varios meses. Creo que incluso duró algunos años. Uno o dos. No recuerdo muy bien. Pues yo estaba pendiente, ¿no? De a ver cuándo salía la película. Quería ver cómo había quedado. De qué se trataba exactamente. Porque, pues, no te cuentan. De, ay, mira, la película trata de, si no es como, eres extra y te acomodas. No te cuentan exactamente de lo que vas a estar. A menos de que tengas un papel. Cuando salió la película dije, voy a verla. Pero se me pasó la verdad. Ya estaba como más grande en otro trip. Pero un día dije, oye, no he visto esta película. La voy a ver. ¿Qué onda? Antes sí tenía muchas ganas. Después dije, no. Después dije, no, sí. Sí la tengo que ver. Y llegó el día de verla y dije, no, salí en la puerta. Y no. O sea, sí, pero no. Sí salía en la película. Sí me veía. Porque, pues, me acuerdo que yo tenía un vestido rosa. Y se ve cuando paso. Pero, obviamente, no se ve en la cara. Porque es como, pues, nada más un extra. Pero, pues, todo bien. Se veía como un poco desenfocado. Pero, pues, yo sí me reconocí por cómo estaba vestida. El vestido era rosa pastel. Y, pues, ya, amigos. Esta es la historia del día de hoy. Me gustó mucho. La verdad que lo volvería a hacer. Es cansado, sí. Pero la experiencia es increíble. Si te gustó este video, dale like. Ya sabes que tengo Instagram y que tengo Facebook. No te olvides de suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te viese cada vez que suba un nuevo video. No te olvides de estar muy pendiente de mi especial de Halloween. Slash muertos. Porque ya está muy pronto. En una semana. La próxima semana ya estaré subiendo videos. Todos los días durante una semana. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye.